hola qué tal a todos nos reunimos otra vez en este caminar de la cultura misional y en este momento vamos a hablar de un tema que es importante y es la pastoral como fermento y quiero traer a colación precisamente la parábola que cristo dice de aquella levadura mateo 13 33 donde habla que una mujer toma unas medidas y de levadura y la hecha la harina para que crezca en ese orden de ideas nosotros debemos preguntarnos cómo estamos haciendo que ese fermento de fe de amor misionalidad institucionalidad sea verdaderamente ese fermento pastoral desde nuestro propio actuar como tarea sería hacer esa evaluación de cómo nosotros hacemos la gestión de esa levadura en nuestro diario vivir con nuestro trabajo nuestra labor familiar y obviamente nuestro contexto social que dios los bendiga